Vamos a hablar ahora de un pedido desesperado de un padre. Maya tiene tan solo 5 años y hace más de un año que está conectada a un corazón artificial. Por supuesto está necesitando un trasplante, está internada en el Garrahan. Hablamos con Cristian, con su papá. Señor Ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur, me dijo usted con el mayor de los respetos para contarle la situación que estoy atravesando con mi hija Maya Guadalupe Comán de 5 años. Estamos internados en el Hospital de Garrahan desde hace 14 meses. Maya está conectada a un corazón artificial en la espera de un donante. El estado de salud de mi hija está empeorando anímicamente y psicológicamente. La espera se torna cada vez más difícil y el ánimo de ella ya no es el mismo. Sé que usted no puede darme el corazón que mi hija necesita para seguir con vida o ponerse en mi lugar, pero sí creo que usted puede ayudarme a atravesar esta difícil situación que nos toca vivir. Maya, lamentablemente, anoche tuvo un sangrado en su herida. Ella no está bien. Necesita ese corazón. Sé que es difícil del otro lado tomar la decisión de donar los órganos, ¿no? Pero le pueden dar una segunda oportunidad a mi hija que no necesita con urgencia. A los dos meses de vida le detectaron la enfermedad, hasta los cuatro años que pudo soportar su corazón y mantuvo que se ha intervenido de urgencia, el corazón artificial y, bueno, entonces, esperando, ¿no? Cada vez se extraña más estar separado de la madre, de sus hermanos. Cada vez tiene menos ganas de jugar, no quiere comer. Psicológicamente, por lo que está pasando en la terapia, ya no lo tolera. Ver a sus amigos que hace ahí adentro, que se van de alta, ella sigue ahí esperando. Me lo comenta, ¿por qué yo no me voy? ¿Por qué no llega a mi corazón? Según el INCUCAI, el Sintra, me comentó que hay muy pocos donantes pediátricos y por eso es que Maya está tanto tiempo esperando, ¿no? Bueno, me parece que desde hace años que estamos concientizándonos toda la sociedad con la importancia de donar los órganos. Es un momento muy difícil porque para un cuerpito como el de ella tiene que ser el de un chico, más o menos, de su edad. Es un momento doloroso, pero quienes pasan por esto me parece que es una gran grandeza poder donar los órganos en un momento así. Seguramente va a aparecer.